bueno estimados amigos continuamos con el próximo vídeo yo sé que muchas personas en el vídeo anterior se quedaron con la duda de que había ahí en ese paquete Badon Bernat porque la verdad yo tengo dudas también realmente ya no me acuerdo sólo recuerdo que me dijo que venían pinpointer también pero no sé qué más viene ahí verdad así que démosle ahí Mauricio usted es el que va a descubrir ahí el paquete quiero enviar un saludo muy especial a nuestra amiga de Kansas City así es que bendiciones para ella muchísimas gracias ella también nos hizo llegar este un detector verdad un detector de metal y ya con esto pues es un segundo paquete de verdad de todo corazón ella nos estaba diciendo por ahí que si no nos había gustado el detector amarillo si nos ha gustado Badon Bernat lo que pasa que como que las baterías que le pusimos aquí no son las adecuadas para ella es de investigar ver a qué tipo de baterías pueden ser para para él para que a lo mejor así este deje de pintar así seguidito pues verdad y pero no está muy bonito así que muchísimas gracias y ahorita vamos a descubrir qué más hay aquí así es sí 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 Este es un pájaro, esta linda Don Berno, esta grande. Que tipo de pájaro es ese? No se. Pájaro chocolate. Pero tiene tres ojos o son dos ojos? Dos, tres. No, dos zumbas. Este no, pero tiene este. Pero algo significa, Don Berno. Es que se ve como que es un gorro, pero le han puesto... Ah, es un gavilán y máscara es que anda. Sí. Verdad? Ah, pues. Que los pollos no se detecten cuando se desvienta. Bueno, entonces. Ahora sí, don Mauricio. Mauricio. Muy bien. Vamos a ver que es lo que viene ahí. Es el parquetazo. Sí. Muy bien. Ah, quiero ver. Las lámparas. Ah, esas son las lámparas. Las envía para que vayamos, Don Bernal. A la cuevona. Sí. Trae... Unas otras lámparas. Wow! Don Bernal. Qué pasó? Trae baterías, Mauricio. Son recargables. Ah, neta. No, aquí viene un botón. Ah, sí. Enciéndala. Ah, no le hagas el botón. Abretes a esa moto. Presionale arriba. No. No. Ese es lo que falta que ver va, ojalá. Que misteriosa va. Que tiene alguna forma de que los negociar los bienes no es misteriosa. Por favor. No hay pejita. Y mi camisita. Y mi camisita. Ahí si que nos ha llevado chiches va. Te miraba, dice. Ah no, pero aquí está en inglés. A leerla en inglés. Pero esto supuestamente aquí tiene que haberlo. No, es que no. Es que es para meter. Y esta es para bailar. Dele como vuelta así no se puede. Ah, preste. Yo creo que aquí es pues. Ajá. Ahí está. Dale, dale. Destaparla. Ahí va a echar la gasolina. No, no. No tiene nada. Ay, hombre. Ahí si que nos ha llevado. No, no. No, no. No, no. Revisemos las pilas. Supuestamente es solo de jalar. Si, si. Todas las pilas están en el puesto. ¿Están bien? Sí. Sí. ¿Cuántas son? Cuatro creo que me dijo que eran. ¿Cuatro? Sí. Ah vaya. Ni nada para prender. No. No le llamamos. Prendete. Bien, pero de allí es. Mira. Ajá. De aquí. De aquí. Aquí tiene la. Como que lo están destapando eh. Aquí dice. Es que aquí tiene que encender. Sí, de allí. Pero tiene que subir. Ahí se posiciona. Ahí se posiciona. Pero esta que va. No puede. No puede. Y estas eran que las mismas. Lo mismo eran. No, no tiene ni un pato. Ella dice que nos ha llevado. Miren pues. Aquí tenemos que prender uno. Adolfo. Adolfo. Miren. Miren. Muy bien. Miren. Yo como yo voy a estudiar para. Este. Por aquí viene algo para Rudy. Me dijeron. A ver Rudy. Mírselo. Así si le queda. Ahí está la camisita. Muchas gracias. Dígale. Muchas gracias. Mira la cámara pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren. Kung Fu Panda. Saludos. ¿Qué más hay aquí Adolfo? Aquí están otras camisitas. Ah, aquí hay otra camisita. Miren. A ver. Muéstrala. No, no, no. No la tiré al suelo. No, es lo que hay otra. No, ahí la voy a tener. Vaya. Enseña la otra. Ahí la vas a devanar todo. Ahí está. Miren. Dale vuelta. Dos patones. Jajaja. Bien sabe. Jajaja. Bien sabe. Un favorito de él. Jajaja. Muchas gracias. Dígale. Buenas gracias. Muchas gracias. Ah, ahí está. Ya. ¿Cómo la encendió Mauricio? Ahí está. Me moví la batería. Ah, pues la batería. Viene mal. Viene dormida. Ahí está. Ahí está. Es como que se duerme en los retos. Jajaja. Nadie lo pague. Me gustaron mucho. Esta vez en los 3 días. Mamá. ¿Hm? Le dije por Rudy. Están bonitas. ¿Qué es Rudy? Muchas gracias. Le doy muchas gracias por las camisas. Le quiero mucho. Eso. Se activa al levantarla. Ah, ya. Ah, pues sí. Estaba mal acomodada la batería. No, pero esta que es todavía aquí. Hay que alejar el mate. Destápalo Adolfo. Bueno, entonces muchísimas gracias a ella también. Ahí está. Porque esto también es parte de... Tal vez alumbra porque allí sí oscuro. Sí. Pero como las 4. Pues sí. Esto también es parte del equipo de trabajo con los detectores. Para que nada que caiga. Ah, aquí está el radio. Mire, don Berna. Es el que ocupo yo. Ajá. Ahí está el radio. Ya tenía un año estar reunido con ese radio. Jajaja. Ah, ahí está. Mire, ve. Mire, este es un radar. Mire, don Berna. Sí, hombre. Esto se mete aquí. Necordelia. Ahí está. Tiene una UCB. Y de allí se ve aquí. Hola, don Daniel Castillo. Donde se encuentra. Y aquí está el micrófono, va. Mire, yo, va. Aquí está esta UCB. Sí, sí. La UCB. Aquí está el micrófono. Tenían este tirito para que no se usara la batería. Ajá. Mire, me la voy a venir. Ok. Me la voy a medir. Ahí está. Me la voy a medir de mi cara. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón por este gran regalo. Como viene la batería. Este que nos ha hecho llegar, ¿verdad? Sí. Es algo, pues. Aquí está el otro radio también, ve. Ay, ahí viene el otro radio. Aquí está, ve. Este es el mejor, hombre. Miren, ve. Hasta me quedan, hombre. Acá, vale. Le quedaron, va. Vaya, mire. ¿Cómo me llaman eso? Qué bonito, mire. ¿Cómo se llaman, Rudy? No, patrón. Muy bien, ahí está el otro. Mira, Mauricio. Están bonitos estos radios. ¿Verdad que sí? Sí, están chuladas. Miren, don Verna. Ya con ese, usted lo puede traer puesto. Sí. Aquí, ve. Ajá. Aquí está el otro. Es que ese es profesional, son dos. Rudy. Ya le vamos a ir buscando por ahí. Sí. ¿Viste el otro? Sí, aquí está. Vaya. Y aquí están los otros. O sea, que el otro pin point. Sí. Ahí está, muestre la cajita. Ahí está, ve. Ah, y aquí está la otra lámpara. Ajá. Aquí viene, eh. Sí, sí. No, pero a mí me gusta eso. Está bonito. Está bonito. Estaba. No, pero a mí me gusta eso. Pero está bonito. Ahí está. Ahí está lo que marca en la pantallita, eh. Jajaja. Aquí viene, eh. Oye, esta batería venía. Afuera. 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 Ahí está. El mismo, eh. Sí, el mismo, ajá. Bueno, ahí está, miren. Muchísimas gracias. Nada más que tú no traes las otras catapusas que traía aquel. Ah, esa no la traes, va. No. No. No traes, eh. Este otro, el estuche. No, este. Sí, el hule. Ajá, el hule. Ajá, el hule. Ah. Hay que probarlo, Gondiana. Póngale la batería. Sí. No, si ya traen. Ah. Eso ya traen. Ya la traen. No. 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 No, por qué tirar a la luz. Ah, no. Ah, pues, Afu no trae la batería. Hay que ponérsela. Aquí tiene el otro. Ah. El otro es el mío. Aquí lleva batería también. Pero es que solo una taranilla. ¿Solo una? Lleva dos baterías acá. ¿Todo lleva? No, solo una. De aquí se destapa. No, es que traía una reserva. Destápelo de ahí. Traerá aquí. Ahí la trae. No, solo una trae. Pero hasta hay que sacarle el borro. Ajá. ¿Y cuántas agarras? Solo una. Ah. No, pero aquellas que traía una. Traía una. Ajá. Ahí esta hay que comprarla también. ¿No traen la batería? No. Ah, pues, sí. No. ¿De esas mismas agarras? Sí. ¿De estas? No. No, son normales. De las que lleva la lámpara. ¿Tú? No, sí. No, no, no. Pero que se deslegen las diez. ¿Todo? No. No, no. No. No, no.